Canal 7 y Fundación Grupo América quieren compartir con ustedes un pedido solidario de Esperancita, un comedor. Estuvimos dialogando esta mañana con Sabrina y esto contaba. Nosotros hace tres meses que tenemos este merendero ubicado en el oeste de Goy Cruz, en el barrio Los Barrancos 1. Y más que nada andamos necesitando, nosotros le brindamos la copa de leche todos los sábados a alrededor de 100, 150 niños y adultos que vienen a recibir la copa de leche y a veces hacemos ollas populares, que se llaman. Bueno, nosotros más que nada en este momento andamos necesitando donaciones de juguete para poder brindarle juguetes o golosinas, lo que puedan colaborar. Más que nada para poder ayudar al niño que se vaya ese día, que venga a retirar la copa de leche y se vaya contento con un juguetito o con una bolsa de golosinas. En este barrio hay muchísimo, más de 100 niños que vienen a retirar su copa de leche. La verdad que se ha estirado muchísimo la cantidad de personas que vienen, que son realmente las que necesitan, que es a la gente que nosotros ayudamos.